¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días, tengan todos ustedes excelente y bonito fin de semana. Nos encontramos hoy domingo 2 de mayo en el famosísimo Tianguis de la Sien, junto a la caminata de Jorge Rodríguez, donde viene a darle sus propuestas a cada ciudadano que él le dé la oportunidad de presentarse. Vamos a acompañarnos. ¿Qué pensabas? ¿Qué iba a decir, Julia? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Está buena la China? Sí, vamos a ver. ¿Dónde se coja más? Sí, voy a seguir rebotando aquí esta. ¿De dónde le traje su hijo? ¿De tu foco de Catán? ¿De la tierra? ¿La naranja? Sí, ahí está. ¿Ah, sí? ¿Muchas gente no sabe? No. Por eso figura la que tiene sus parazos. Así. Yo soy de Inveria. Tengo un pato que me dice que corte agua y te la pómetela. ¿No va a ser? ¿No se me va a arreglar más de dónde? No, no sé. Pómetela. Estoy comiendo un bagazo de naranja. ¿Tienes sabías? ¿Tienes sabías? ¿Quieres? Vecino, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Hoy no voy a llevar nada. A rato que termine la caminata, regreso. Es que vivo acá en la 101 y vengo todos los domingos a comprar. ¿Ah, sí? Sí, llevo a dos de vecinos. Vecinos, voy para Calampa, regidoras, asistentes. Esparta el equipo. Calampa, dejamos mis propuestas. Gracias. Gracias, buenos días. A rato, regreso. Ah, bueno, mira. Mira, el truco de esta madre. Sí, yo también. Sí, literal. ¿Cuál te vas a comer? ¿Cuál te vas a comer? ¿Cuál te vas a comer? ¿Cuánto era con esto? 6 bolitas Ok Gracias señor Gracias Es que me lo pidió Gracias Yo creo que si me lo llevo Y aquí Jorge comiendo Vitamina C ¿Un poquito de tu camina señor? ¿No quieres subir? ¿Pero yo empezó a ver el culo de tu ropa? ¿Puro producto de bebé? Puro producto de bebé ¿Tiene algo para comer? ¿Tiene algo para comer? ¡Claro no! ¡Claro no! ¡Claro no! ¡Claro no! ¡Aquí está! ¡Buenos días! ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué es eso que yo lo tengo a ver? ¿Cuántos años tiene la princesa? 2 8 2 2 3 4 4 5 5 6 7 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 16 16 16 16 chavos a rato venimos vamos a contar con tu otro este 6 de junio voto PRI ya te dejaron las propuestas? todos lo hacen gracias yo desde el último tianguis lo aprendí hay que venir listo aquí para echarle su derrama económico a la gente ya llegué ¿seguro? ahí esta mira si no existe ¿dónde esta Julia? vamos ya échale ya estamos atrasados claro que si dale dale échame su número para que lo tenga un poquito un poquito ahí vamos tengo pozo tengo pozo unas sabocanes no 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 dos tres Bueno, les voy a decir el dato que tenemos, pero aún así a ustedes les vamos a dar preferencia los apoyos económicos, ¿vale? Va a ser anual, anual, va a ser apoyo económico anual, para que ustedes puedan planear en su negocio y usarlo como ustedes quieran. Vamos a dividir todos los apoyos entre mujeres, entre universidades, y vamos a hacer un apartado especial para entrevistas. ¿Ok? O sea que van a tener garantizado ahí su pacifita, ¿vale? Para que nos apoye. Con permiso, señora. Muy buenos recados. Y siempre confiablo por Dios. Con permiso, la ley de salud. Comiga, es que tenemos nuestras propuestas. a todas las compañeras gracias Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. La nueva casa de adultos, me parece muy buena para todos. Y aparte que la iniciativa también de ayuda para los perritos que tengan hospitales a pensiones. Ah, los perritos, sí, claro. Y no solo eso, sino que en todos los parques queremos poner bebederos para los perros. Sí, está bien. Porque desgraciadamente el perro callejero tiene una mala percepción de... La verdad es que es un animalito que tiene que todavía comer y todo. Y nosotros lo que sí vamos a estar haciendo es un programa para agarrarlos y que estén bien alimentados. Hay que esterilizarlo, hay que también no se sigan. Así es, así es. Muchas gracias, señora. Y yo... Gracias. Aquí le dejo todo, ¿sale? No importa, ese lea lo mejor, está mejor, está más completo. Muchas gracias. A usted, señora. A usted, señora. Sí, voy a encargarla. Sí. Voy a contar con su voto. Sí, sí, no. Sí, 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 sí. Porque en el último coche. ¿Cómo van? ¿Señor? ¿Cuántos míos? ¿Ustedes que venden plata? Sí, yo vendo plata en cuadros y libros. ¿Y pero estos cuadros tú los haces o...? El sencillo, yo les hago uno. ¡Bravo! porque nosotros queremos arrancar ya ves todas estas grandes paredes que tenemos abandonadas en la ciudad de murales que se vea bonita la ciudad por eso te estoy preguntando si nos tomemos en cuenta y seguro apunte apunta que el teléfono d para los murales que queremos hacer en las paredes están abandonadas para que te lo que se va a pagar obviamente vinales vinales no me entendió el 3 y echen una leída don dame otro para que para la vista 46 08 91 46 08 91 porque rodríguez lo repito 99 83 46 08 91 artista y empiezas a pensarle son paredes grandotas y que necesitamos si conoces más artistas avísales que vamos a meter ese programa para que se embellecer un poco la ciudad amigos de cancún channel no se despeguen de su pantalla que en un breve momento regresamos con una muy interesante entrevista nos vemos en un momento nos vemos en un momento